¿Se comprometen a velar por hacer de su escuela un espacio cuidado donde exista respeto, buen trato, solidaridad, auto-cuidado y amor por su entorno y su naturaleza? ¡No se escucha el compromiso! ¡Sí! ¡Me comprometo! Hola, soy Martín Sebulba y estamos con Camila Rojas de la Brigada Escolar. Te vamos a preguntar, ¿para ti qué es la Brigada Escolar? La Brigada Escolar es hacer un lugar con convivencia. ¿Y tú cómo te sentiste trabajando para la Brigada Escolar? Me siento muy bien porque ayudo a los demás alumnos del colegio. ¡Brigada Escolar!